Yo soy de los que confío, al día de hoy estoy confiando en la labor que está realizando el Ministerio Público. Lo que sucede es que al no conocer los expedientes, ahí nos confundimos y comenzamos a hablar del tema este de la justicia selectiva y otras cosas. Yo creo que más que selectiva, la justicia está siendo prioritaria, por un lado. ¿Por qué? Porque definitivamente yo asumo que los fiscales tienen que ir a buscar los casos donde hay más posibilidades de condenar. Tú no te vas a ir a buscar un caso de hace 10, 15 años cuando ya las posibilidades son prácticamente nulas. Así que por ahí está el tema de la prioridad y eso hay que tomarlo en cuenta. Aparte de eso, me parece que el nombramiento de la Procuradora General de la Nación ha sido muy bueno. Y eso, si antes nos quejábamos, me acuerdo que antes nos quejábamos de Ana Matilde Gómez porque no ponía a nadie preso. Entonces, como nunca estamos conformes, ahora algunos se quejan de la actual Procuradora porque está metiendo a mucha gente presa. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.